Y él era como el héroe también, porque cantaba todo a raje, con la voz fuerte, ¿qué sé yo? Leonardo Fabio, ¿caché? Quiero aprender de memoria Y claro, un día, en la edad necesaria, como los 13, 14, 15 años Quiero aprender a tocar guitarra, ¿qué sé yo? Él me hizo un cuadernito, él dibujaba bien, ¿caché? Era copulento con la letra, no sé, dibujante técnico Como ese tipo de personas Y me hizo como casi un cuaderno, ¿caché? Con todos los acordes dibujados, los mayores, los menores, los sostenidos, los volmogoles, ¿qué sé yo? Y así, pues, ¿no sé? Ahí fue él como, él que me acompañaba en todo, digamos Pero bueno, se tocó Salud por el pueblo Salud por el pueblo Salud por tu padre Sí, salud Así es No lo espejo, no lo espejo Por tu papá Oh, trago hondo Leonardo Fabio Leonardo Fabio, ¿le gustaba a tu padre? Leonardo Fabio, toda la onda de... Adamos Latinoamericana, canción romántica, latina Todo el rollo también de canción un poco más del repertorio chileno de esa época, ¿caché? Inti, los Kila, todo eso Violeta Parra Salvatola Damos De hecho, incluí después de eso Y recuerdo el día en que me fui de Bogotá Estaban muchos, algunos de los chiquillos acompañándome en la habitación Mientras guardaba las últimas camisas, ¿qué sé yo? Me agarré la guitarra y dije ¿Sabes qué? Voy a cantar un par de canciones como para mi papá Y terminé, y después de terminarla de cantar y fue como tan buen, no sé Como que siempre han sido parte del repertorio familiar, digamos Pero salieron tan diferentes en mi cabeza de como yo siempre la había escuchado Que dije, ¿sabes qué? Voy a incluir este par de canciones en el repertorio Y desde ese momento que la incluí en el repertorio Que voy cantando en los sesionarios por el mundo ¿Cómo se llamaba tu viejo? Manuel Manolo ¿Me encantó una canción? Para don Manuel Eso Ya, porque a quien le gustaba toda esta onda como, no sé, canción latinoamericana Y Salvatore Damos, uno de los artistas Que... Que marcaron como mi crianza Con mis ilusiones Llega ¿Alguien se llamaba? Si, ¿sabes qué? Me encantó un chino ¿Por qué? ¿Y si no le gustaba la canción? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no le gustaba? ¿Por qué no le gustaba? ¿Por qué? ¿Por qué no le gustaba? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. 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 Gracias.